Tras un larguísimo confinamiento, los italianos comenzaron a reanudar sus actividades, aunque de forma parcial y bajo fuertes medidas de vigilancia. El primer país más afectado por la pandemia de COVID-19 en Europa ha comenzado a relajar las medidas restrictivas que han permitido reducir la mortalidad por debajo de los 200 casos diarios y doblegar la curva de contagios. Se calcula que cerca de unos 4,5 millones de italianos salieron por primera vez de sus casas, ya sea para trabajar o dar un paseo. Se reaperturaron industrias, fábricas y empresas de diversos rubros y se empezó con la flexibilización de las restricciones impuestas hace casi dos meses. La apertura es muy prudente, nada de comercios minoristas ni bares o restaurantes, a no ser que vendan comida para llevar. Se fomenta el teletrabajo y se mantiene el distanciamiento físico y social, incluso en el transporte público, donde es obligatorio usar mascarilla y la disciplina se ha impuesto a rajatabla. Los parques fueron reabiertos pero están prohibidos los picos. Se puede visitar a los familiares siempre y cuando vivan en la misma región y los colegios permanecerán cerrados hasta septiembre. La fase 2, con lo espíritu, espero positivo, que sea una otra fase en la que debemos ser resilientes y capaces de adaptarnos y para volver, espero lo más pronto posible, a una vida, digamos, como era prima, normal. Roma, capital italiana, ha recuperado cierta vitalidad. En las calles se puede apreciar más bicicletas, pocas motos y coches. Atrás quedaron los infernales atascos vehiculares. En Nápoles, el temido sur donde la pandemia se ve con cierta distancia, ha habido alguna secuencia de exceso de pasajeros en alguna estación, pero el balance por ahora es bueno. Hasta ahora los italianos han respondido con disciplina a las rígidas medidas de confinamiento impuestas por el gobierno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!